Continuando con la información, fíjese usted que dentro del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, después de las inundaciones, continúan prevaleciendo las peticiones para la edificación de aulas y domos en las diferentes instituciones educativas. Prevalecen las peticiones de aulas y domos en la zona de Cozoleacaque, Veracruz, ya que son varias las escuelas que durante las pasadas contingencias resultaron afectadas por las lluvias, lo que ha ocasionado la preocupación de los padres de familia que han solicitado su apoyo a sus representantes populares. Bueno, sí ha habido mucha solicitud por parte de los directores, yo integro, soy parte de la Comisión de Educación y en este distrito ha habido una solicitud muy importante de los directores para aulas y también para domos. Por lo anterior, se están realizando las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes para poder iniciar con la rehabilitación y edificación de estas aulas. Es una gestión que ya se hizo ante el Secretario de Educación y que esperemos que haya una respuesta favorable, ya nos dijeron que sí, no nos han dado indicación para ir a recoger ese mobiliario y poder entregarlo a las diversas escuelas. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras Valencia.